Deja que la gente se gane un lugar en tu vida, no todos merecen tu corazón, es un privilegio conocerte, deja de regalarte tan rápido y tan fácil, deja de entregar pedazos de ti a gente temporal, tienes un buen corazón, te gusta dar y eso te hace como un imán para esos vampiros emocionales, ellos viven de gente como tu, ven tu corazón, ven tu bondad y esos buitres van y toman, 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 hasta que te hayan terminado completamente toda la energía en el alma, te van a dejar devastada, deja que la gente se gane un lugar en tu vida, deja de entregarte a esas personas que no saben como quedarse en tu vida, ese tipo de personas sabes, los que vienen, te prometen el cielo y las estrellas y se van antes de que te des cuenta de que no plantaron absolutamente nada sólido contigo, pero aquí entre nosotros eso de dar sin esperar nada a cambio está bien, pero hay que ser selectivos, como cuando eliges una fruta en el mercado, no te llevas la que está golpeada o la que está podrida, buscas la que se ve bien, la que promete un buen sabor, así elige a las personas a las que vas a dar tu tiempo, tu espacio y tu energía, pon límites, porque si, los límites no son muros para que nadie pueda ingresar, son señales de que tan lejos pueden llegar sin lastimarte, sin aprovecharse de ti, y eso mi bella, está más que bien, está perfecto, y es que cuando aprendes a valorarte, a quererte, empiezas a atraer a todas esas personas que también saben valorarse, y por ende saben valorarte a ti, gente que suma en tu vida y no que resta, entonces si, pinta tu mundo con los colores de quienes realmente aprecian el arte que eres, porque no se trata solo de sobrevivir en este mundo lleno de idas y de vueltas, de fantasmas del pasado, de promesas vacías, se trata realidad de vivir y de vivir bien, rodearte de personas que te ven, pero de verdad te ven, que escuchan tus silencios, que se rían de tus chistes malos, que están ahí, no porque necesiten algo de ti, sino porque contigo es donde quieren estar, eso no es egoísmo, es amor propio, y créeme, el día que decidas ponerte a ti en primer lugar, ese día no solo cambia tu mundo, cambia todo tu universo, porque al final del día tienes que estar contigo misma antes que con cualquier otra persona, y esa es la relación más importante que vas a tener en toda tu vida, así que vamos, de ahora en adelante decide quien merece ese regalo de tu vida, de tu compañía, no es fácil, pero te prometo, vale la pena, vale la pena, porque en realidad la vida es demasiado corta, no la desperdicies con personas que no te valoran, que no te suman, que no te hacen crecer, a veces es necesario despejar el camino, dejar atrás lo que no te nutre para abrir espacio a nuevas oportunidades, a nuevas conexiones, a nuevas personas que si te van a enriquecer el alma, no se trata de ser egoísta, se trata de ser selectiva en cuanto a quien permites entrar en tu mundo, en tu corazón, así que mírate al espejo y pregúntate, estoy siendo fiel a mi misma, estoy permitiendo realmente que mi luz brille o la estoy dejando opacar por esas personas que quieren apagarla, no estás obligada a complacer a todos, ni a ceder a cada petición que se te haga, tu valor no radica en cuanto puedes dar a los demás, sino en cuanto te das a ti misma, en cuanto te respetas y te amas cada día a ti misma, deja que la gente se gane un lugar en tu vida, pero que sea porque realmente suman, porque enriquecen tu existencia y te hacen crecer y te hacen feliz, no temas soltar todo aquello que te hace daño, aquello que te resta energía y que te resta alegría, ábrete a lo nuevo, a lo que te nutre, a lo que te impulsa a ser una mejor versión de ti misma, recuerda que mereces rodearte de personas que te apoyen, que te inspiren, que te amen genuinamente, porque al final del día tu felicidad y bienestar son tu principal prioridad.